Arriban al Estado más elementos federales para garantizar la aplicación de la evaluación docente que se efectuará este fin de semana con el propósito de garantizar la tranquilidad, señaló Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Junto con ellos se han tomado las medidas, la Policía Federal, que dirige el maestro Galindo y el maestro Roberto Sález, me han notificado que desde anoche están arribando al Estado elementos de la Policía Federal para garantizar la tranquilidad y el desarrollo del mismo. El mandatario recalcó que sin importar la negativa de los miembros de la CENTE para evaluarse, ya no se pospondrá la fecha del proceso, afirmó que la evaluación va. Conozco la postura de este caso de la CENTE, que es contraria a este proceso evaluatorio, pero estamos en comunicación y en diálogo para que permitan que los maestros que se quieren evaluar lo hagan. Silvano Aureoles apuntó que se encuentra todo listo para que se realice la prueba tal y como se marque la ley. El tema logístico está terminado para recibir a los maestros que estarán durante un día en el proceso de evaluación. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. César Hernández, informa Cuasar TV.